Hola bestias Oye Rafa, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre una raya y una manta marina? No Pues ala, atento, atento, que hay un montón La raya es un pez cartilaginoso, que no tiene esqueleto, que pertenece a la familia de tiburones y que vive en los fondos marinos, ahí en la arenita Una de las curiosidades es que no tiene vejiga natatoria por eso tiene que hacer su sangre isotónica para poder flotar de ahí depende, que si un día te encuentras una raya o una pescadería pues huela a amoníaco, porque tiene que tener muchos componentes químicos Yo lo único que sé es que las rayas pueden llegar a medir hasta 2 metros y sin embargo las mantas marinas pueden llegar hasta 8 metros y como son tan grandes, pues llevan pequeños peces a su lado como los tiburones muy grandes o las balleras Sí, claro, los típicos remoras que se alimentan de los restitos que ellos dejan y además las mantas van a toda mecha, parece que van volando por el mar ¿Cuántos kilómetros crees que pueden alcanzar? Ni idea Muchísimo Pamanta, pamanta, morata, el que juegan en Madrid Las rayas tienen la boca por la parte de debajo de tal forma que cuando van nadando pegadas al fondo van absorbiendo el plactón y los restos de pequeños animalitos mientras que la manta marina tiene la boca en la parte delantera de tal forma que cuando vienen restos de animales o peces pues puede ir dirigiendo la boca en plan... Y no como la raya que va a lo que se encuentre Claro Ten cuidado no estés en el fondo marino porque la raya no distingue La manta, la raya, la manta, la raya Pues otra diferencia entre las rayas y las mantas es que las rayas tienen una forma romboidal así como un poco de rombo En cambio las mantas son más como triangulares imaginas una cómeta con una cola Tienen las alas más puntiagudas y... así, afiladas ¿Tú qué eres, manta o raya? Yo... raya Yo soy de manta Sofa y Peli Las rayas tienen unos dientes planos y las mantas marinas tienen unos dientes que en teoría no los utilizan para comer y son como 300 hileras de dientes pequeñísimos como las cabezas de un alfiler Bueno, ¿y tú qué has comido hoy? Pues cuéntanoslo aquí en Canal Bestiario Seguidnos en Twitter y dadle a Me Gusta en Facebook Claro, todos los martes y los jueves a las 12 Aquí, en Canal Bestiario Nos vemos en la próxima ¡Adiós, bestias! ¡Chao! Pa' manta, pa' manta, morata, el que juega en el Madrid Eso si quieres lo puedes poner No me da ninguna vergüenza Pero manta, manta, ¿eh?